Ya estamos de regreso con más Agenda Región por la pantalla de Campus TV, conversando con Juan Ignacio Bowen, quien es gerente de operaciones de Pulsa, primeros auxilios, empresa que está dedicada, está importante, vale su ámbito, y que está comenzando ya a hacer su proceso de expansión, particularmente en Talca, capital de la región del Maule. Hay un tema que conversábamos, Juan Ignacio, antes de la pausa, y es que las capacitaciones que ustedes brindan como empresa, ya sea a hogar y otras instituciones, tienen una característica bien particular, como es el uso de la música, y en este caso una canción de los Begees, que es Staying Alive, pero tiene su razón de ser el uso de esa canción, ¿no? Sí, bueno, empezamos a ocupar esta canción, ya que en Estados Unidos se empezó a ocupar hace algún tiempo, y nosotros vimos que al final no estaba eso haciéndose en ninguno de los tipos de capacitaciones acá en Chile. Las capacitaciones en general, en Chile o en muchos lugares, son relativamente entre comillas, uno va, se sienta y ve un diapo de una hora. Un poquito tedioso, convenga. Exacto, por así decirlo. Entonces al final nos dicen, ya, ocupemos esta música con el ritmo ustedino que le da un ritmo al masaje cardíaco. Mucha gente en Chile o en todos los países que no está con el entrenamiento adecuado, hace las compresiones torácicas de una manera muy rápida, o al revés, o muy lenta. Entonces la canción de Staying Alive nos da el ritmo perfecto para dar unas compresiones efectivas, unos masajes cardíacos efectivos. Entonces al final uno va acá y con esa música le enseñan a las personas. Entonces la persona después, cuando se enfrenta a la emergencia, entre comillas como que se acuerda de la canción y ve el ritmo adecuado de cómo son las compresiones lógicas. Porque al final uno inculca a la persona esa canción. A la larga de esa canción queda en la memoria de la persona para afrontar una emergencia después. Una interesante iniciativa, algo más didáctico, ¿no? Sí, exacto. Ha funcionado 100%, 100% efectiva por lo menos. Te propongo que entreguemos algunos consejos a nuestros telespectadores. Estamos en una temporada donde ya obviamente la gente tiene más preocupación por los compañeros de trabajo, también por la familia. En este caso, ¿qué hacemos si un pequeño, un niño o una niña desafortunadamente cae dentro de una piscina? Bueno, para partir, deberíamos decir que los primeros 10 minutos en una emergencia o en una reanimación son los 10 minutos de oro que se le llaman. Son los 10 minutos claves. Si yo no hago nada dentro de esos 10 minutos con una persona que se abrió en una piscina o una persona que sufrió un infarto, etcétera, si yo no hago nada dentro de los primeros 10 minutos, la calidad de vida de esa persona después va a ser casi 0%. O sea, esa persona lo más probable es que no sobreviva o que si sobreviva queda como un daño neurológico grave. Entonces, dentro de los 10 minutos nosotros tenemos que saber qué hacer. Y eso es súper importante para toda la gente que aprende reanimación o primer auxilio. Los primeros 10 minutos es lo más importante. ¿Y cómo tendría que ser el proceso de reanimación de un pequeño o una pequeña en este caso? Bueno, si la pequeña cae a la piscina, lo más importante de los niños es sacarlo de la piscina y hacer la reanimación durante 2 minutos antes de activar el servicio de emergencia. A diferencia del auto que lo vamos a ver después. Porque yo saco niños de la piscina. Si es que yo voy y empiezo a llevar por celular al SAMU o a la ambulancia, que sea, depende del lugar, voy a perder tiempo de reanimación. Y los niños generalmente, los lactantes, los niños, salen mucho más rápido de un paro. De un paro cardiorrespiratorio que se sufre en la piscina, salen mucho más rápido los niños que los adultos, por sus características físicas. Entonces, lo más probable es que esa guagua salga, dentro de los 2 primeros minutos salga del paro. Entonces, primero, lo primero que hay que hacer es hacer la reanimación por 2 minutos, es que es un niño y después de los 2 minutos activar el SAMU o activar el servicio de emergencia. A no ser que haya otra persona con uno. Si es que uno no está solo y estamos con algún familiar, amigo, o con la familia Miranda, que le llamamos nosotros, por ejemplo. La familia Miranda, para nosotros, para los que trabajamos salud, la familia Miranda es toda la gente que está mirando sin hacer nada, al final, en una emergencia. En una emergencia hay mucha gente que está sin hacer nada. Entonces, esa gente siempre nos puede ser útil para algo. Entonces, a esa gente la podemos mandar a que llame a la ambulancia, mientras que nosotros hacemos la reanimación. ¿Y qué pasa si no llega la ambulancia y hay que llevar al menor en un vehículo particular? A ver, yo no saco nada en llevar a un menor a un centro sentencial, si es que el menor está en paro o cardiorrespiratorio. Si yo voy manejando y voy solo, no saco nada con llevar al menor. Porque yo lo más probable es que vaya manejando y no vaya a poder ir haciendo una RCP, que es la resucitación cardiopulmonar. Yo no vaya a poder ir haciendo masajes cardíacos ni ventilaciones, si es que yo voy preocupado a manejar. Entonces, por ende, no es recomendable moverlo. Solo recomendarle moverlo si es que no hay ambulancia por ningún motivo y si es que yo estoy acompañado por alguien que pueda hacer una RCP mientras que yo voy manejando. Porque si es que yo no hago esa RCP mientras que voy manejando, voy a perder esos 10 minutos de oro sin que se le haga una RCP a la persona. Y por ende se corre el severo riesgo de que... Y por ende se corre el severo riesgo de que la persona después tenga una calidad de día o una sobrevía muy baja. Ok. Te cambio de contexto. Por ejemplo, estamos con nuestros compañeros de trabajo en una fiesta, estamos compartiendo. ¿Y qué sucede cuando uno de ellos sufre un ataque cardíaco? ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, hay características. Hay características de un infarto. Que es importante partir por eso. Las características del infarto a nosotros nos van a decir si una persona le empieza a oler el brazo izquierdo o empieza con una filer enterándole en el brazo o empieza con dolor de cuello irradiado generalmente hacia el lado izquierdo o empieza con un dolor torácico muy fuerte. Ahí es que la persona está empezando a sufrir un infarto. Si uno empieza a ver esos síntomas, lo ideal es tratar al tiro de la persona. Si es que todavía está con los síntomas. Si la persona se desmaya y cae en un paro cardiorrespiratorio, un PCR, ahí hay que empezar con la reanimación correspondiente. Significa que evaluamos la conciencia, vemos si es que está consciente, si responde a estímulos verbales o dolorosos. Y si es que no responde a estos estímulos, la norma nueva de RCP dice que tenemos que empezar los masajes cardíacos al tiro. Porque antiguamente se decía que hay que tomar pulso a la persona. Pero para el personal de primer auxilio básico, ahora se dice no tomes pulso. Pero si es que está consciente, si es que responde o no responde, a estímulos verbales y a estímulos dolorosos, como hablarle, apretarle en algún lugar que le duela. Si es que no responde, se empieza con la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Porque se dieron cuenta en Estados Unidos y en otros lugares del mundo de que las personas se demoran mucho en tomar pulso. Una persona en buscar un pulso se demora aproximadamente un minuto. Lleva un minuto de final en estos casos. Lleva un minuto de los 10 que hablábamos de oro que se pierde. Entonces al final, y mucha gente con la adrenalina muchas veces le sentía pulso, pero la persona no tenía pulso. Y uno con la adrenalina no está sintiendo pulso. O como puede que no lo encuentre. Entonces al final si es que la persona no está consciente, si es que no responde a estímulos verbales ni dolorosos, masaje cardíaco de inmediato. Eso es lo más importante. Nosotros necesitamos que el corazón funcione. Porque el corazón es el que lleva la sangre con oxígeno al resto del cuerpo. ¿Y de qué manera se puede entregar el masaje cardíaco de forma efectiva? ¿Cuál es la posición de las manos? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Qué parte del tórax? Bueno, se hace en el centro del tórax los masajes cardíacos. Porque antiguamente se decía que uno tenía que seguir un apéndice de un hueso, llegar a otro hueso y todo un cuento. Entonces al final la gente en buscar eso se demoraba mucho. Entonces ahora dijeron en el centro del tórax, pongamos las manos, los dedos entrelazados y hagamos las compresiones tres cuartos del tórax. Y empezamos a comprimir. Empezamos a comprimir 30 compresiones por dos ventilaciones. Y así vamos todo el rato sin parar hasta que llegue una ambulancia o hasta que la persona recobre el sentido. Y ahí es su estado de conciencia. Bueno, y si llega la ambulancia, ¿cuáles son los datos que hay que entregar a los profesionales de este equipo? Eso también es súper importante. Nosotros tenemos que decir la dirección, tenemos que decir si es hombre o mujer, tenemos que decir si es un adulto o un niño. Y sobre todas las cosas tenemos que pedir que traiga un desfibrilador externo automático, un DEA. Necesitamos decir que tenga el desfibrilador. Porque nosotros podemos estar masajeando a una persona, haciéndole masaje cardíaco durante dos horas. Pero si no tenemos un desfibrilador, las probabilidades también disminuyen. Con el desfibrilador nos ayuda mucho más a una correcta reanimación. ¿Y qué ocurre si el papá o la mamá sufren un paro cardiorrespiratorio en la casa o en cualquier otro lugar? ¿Qué hacer en esos casos? Si es que la persona sufre un adulto, un paro cardiorrespiratorio dentro de la casa, tenemos que empezar la reanimación de inmediato. La reanimación de inmediato y seguir toda una cadena sobrevía, que es lo que se ve en los cursos. Pero se empieza con la reanimación al tiro y se activa el servicio de emergencia. Se activa la ambulancia al tiro que venga a ayudarnos. Porque en el adulto va a ser mucho más complicado que salga del paro y todo. Entonces necesitamos que venga una ambulancia con un equipo avanzado y un desfibrilador. ¿Por qué es más complicado en un adulto, un adulto mayor que salga del paro? Porque el adulto por su edad avanzada, el corazón obviamente se va deteriorando, su organismo se va deteriorando y todo. Entonces son mucho más complicados cuando el corazón deja de latir una reanimación adulta y una reanimación pediátrica. Correcto. Ahora bien, en otro escenario, un poco más adverso. Yo voy transitando por la vía pública y me encuentro una persona que presenta un problema de epilepsia o un ataque de epilepsia o bien un fallo cardíaco en evolución. En este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo proceder en plena vía pública? Bueno, son dos cosas diferentes. El tema de los ataques de epilepsia, generalmente antes se veía que le metían billeteras, corbatas, etcétera, dentro de la boca. Ahora lo que se recomienda, primero auxilios básicos, es no meter nada dentro de la boca. Porque generalmente las personas o se atragantaban con las mismas cosas que tenían en la boca o era perjudicial al final. Entonces ahora lo que se recomienda es cuidar la cabeza de que no se golpee en ninguna parte. Al final afirmar en la cabeza o protegerla con polerones, almohadas, lo que sea y dejar que la convulsión haga su efecto. Al final la convulsión es un tema eléctrico del cuerpo que está tratando de salir. Entonces la convulsión es que dejar que hay convulsiones, no afirmarles las piernas, no afirmarles los brazos, no contraponerse contra una convulsión. Correcto. Porque la convulsión va a parar en algún momento. Perfecto. Entonces, eso. ¿Y en el caso de un problema cardíaco, los mismos procedimientos? El problema cardíaco es el mismo procedimiento, la misma cadena de sobreía. Es masaje cardíaco con ventilaciones, o sea, 30 masajes por dos ventilaciones, activar el servicio de emergencia, con la llegada del desfibrilador, después cuando llegue la ambulancia, y proteger la escena. Y en otro ejercicio que podemos realizar y que puede ser más cotidiano y más habitual de lo que pensamos, cuando estamos almorzando con nuestra pareja, con algún familiar, o algún desconocido sufre este problema, se atora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí es buena pregunta. Es excelente. Esa maniobra, debo decir lo que debería saber todo el mundo. Esa maniobra lo tiene que saber todo el mundo. Uno ahí tiene que hacer la maniobra de Heimlich, que es la maniobra que uno se ve, que se ve como en las películas, que le ponen el brazo atrás, todo eso, pero eso tiene una técnica, tiene una forma de hacerse correctamente. La mano se pone en la boca al estómago, se pone la otra mano encima, se comprime hacia adentro y hacia arriba, y uno tiene que separarse con las piernas atrás, porque se ha visto de repente que hay héroes que llegan a un restaurante, se ponen atrás de la persona y se caen los dos al hacer la maniobra, etc. Entonces hay una posición correcta de las piernas, una posición de estabilidad, hay que estar en una forma estable, y hacerlo hasta que el objeto salga, o la persona caiga en inconsciencia, y si cae en inconsciencia, hacemos todo el procedimiento de reanimación cardiopulmonar que comentábamos anteriormente. ¿Y qué pasa si estoy solo y yo me atoro? Muy buena pregunta. Ahí con una silla. Se hace con una silla o con una mesa. Idealmente no buscar una mesa con una punta que nos vaya a causar un daño. Pero se hace con una silla, con una silla como la misma que estamos sentados ahora, nos apoyamos nuestra misma boca del estómago en la superficie de la silla y presionamos hacia adentro. Mientras que podemos estar llamando por teléfono a una ambulancia para pedir ayuda o lo que sea. Pero como última maniobra de salvataje, la silla es súper útil. Ya estamos cerrando nuestro programa, Juan Ignacio. Antes de despedirte, cuéntanos cuáles son las vías de contacto de Pulsa Primeros Auxilios. Bueno, nosotros tenemos la página de internet que es www.pulsa-chile.com www.pulsa-chile.com y nuestro número de teléfono que aparece en la página de internet, el número de la oficina, todo. Y eso, en nuestra página de internet aparece toda la información de nuestros cursos, ahí nos pueden contactar por internet, etc. Ahí aparece toda la información de nuestros cursos. Está todo. Perfecto. Gracias por habernos acompañado, por habernos entregado estos valiosos consejos y, por cierto, también les deseamos el mayor de los éxitos en su instalación aquí en Talca. Muchas gracias. Bien, Juan Ignacio Bowen, gerente de Operaciones de Pulsa, Primeros Auxilios, que estuvo con nosotros en este capítulo de nuestro programa Agenda Región por la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. www.campustv.cl es nuestro sitio en internet y recuerda que también nos puedes visitar y sintonizar en el canal 25 UHF en tu televisor con la norma digital chilena o 25.1 o 1.1 señal digital. Facebook y Twitter, nuestra presencia en redes sociales y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube para poder repasar este y otros capítulos, no tan solo de nuestro programa, sino que también de la parrilla programática habitual de Campus TV. Nos reencontramos en un próximo Agenda Región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!